Hola, yo soy Jairo Fernández Quindós y en el vídeo de hoy os quiero hablar sobre los cambios en los términos del servicio de YouTube y cómo nos afectarán a los canales pequeños. Así que allá vamos. Posiblemente si tienes un canal de YouTube, la semana pasada habré recibido un correo del propio YouTube informándonos sobre una serie de cambios que estaban ocurriendo. He tenido muchos compañeros que también tienen canales pequeños, hemos estado comentando sobre el tema de los cambios de los términos del servicio y he decidido hacer este vídeo porque quiero expresar lo que yo siento un poco con respecto a esto y explicaros un poco cómo veo yo esos cambios. Una de las cosas que aparecían en ese email era el tema de las restricciones del reconocimiento facial. Os preguntáis en qué consiste esto. Pues a ver, es muy fácil. Tú cuando subes un vídeo a YouTube tienes que tener mucho cuidado de lo que grabas. Es decir, no puedes grabar a terceras personas sin que éstas den su consentimiento. Esto ya aplicaba anteriormente. Simplemente que ahora mismo sí que YouTube supuestamente va a poner más hincapié en ello y va a intentar que evitemos en nuestros vídeos subir gente que pueda denunciarnos o que podamos dar datos sobre dónde viven, qué actividad desarrollan y demás. Eso siempre hay que tener en el cuidado. De hecho, yo sí que es verdad que hay en vídeos que yo he hecho que he pixelado caras. ¿Por qué? Pues para evitar esto. Sobre todo en el tema de menores que puedan salir en el vídeo, os aconsejo que eso lo hagáis porque puede llegar alguien a ese vídeo, verse reconocido, no querer ser protagonista de él indirectamente y te pueden denunciar y evidentemente lleva toda la razón y te puede penalizar YouTube. Sí que es cierto que yo entiendo que este término no afecta a los canales que hacen videocríticas. Es decir, yo entiendo que cuando alguien critica un vídeo que tú subes, si alguien coge un vídeo de mi canal y lo critica, yo entiendo que yo ya estoy dando un perfil público. ¿Sabes? Otra cosa sería que empeas en tu vídeo para hacer bullying, para insultar. Entonces yo ahí ya como creador sí que podría denunciar y demás por no cumplir las normas de la comunidad. Pero yo creo que el reconocimiento facial sí que está desde hace mucho tiempo, sí que quizás se le escape a YouTube de vez en cuando algún vídeo en ese sentido y yo creo que está muy bien para el tema de canales de broma, donde puede verse gente afectada, humillada y tal, y que por lo menos que si sale en el vídeo que den su consentimiento. Yo es una cosa que no veo tampoco tan grave como está el debate de gente diciendo que es algo que no gusta. El segundo punto, os dejaré por aquí un vídeo que ya en su día lo comenté sobre el tema, es el tema del derecho de monetizar en YouTube. Bueno, todos sabemos que siendo un canal pequeño, esto sí que nos afecta en más medida. Pero nos afecta, y os voy a dar, como dije, y lo sigo pensando, como dije en el vídeo anterior sobre el tema de monetizar a canales que no pertenecen al programa de partner de YouTube, yo creo que no es algo negativo, es decir, YouTube es una empresa, eso tenemos que ser todos conscientes, y es una empresa que se mueve por publicidad, por el mundo de la publicidad, es como generan ellos ingresos, es decir, con patrocinadores. Entonces, estos patrocinadores, ¿qué buscan? Tener la mayor difusión posible. Es decir, si tú eres un canal de menos de mil suscriptores, y que no cumple las 4.000 horas de visualización, que es lo que te piden al año para que tú puedas monetizar tu canal, posiblemente, si te ponen publicidad, aunque tú no cobres de esa publicidad, posiblemente esa publicidad te la pongan en algún vídeo que tenga bastantes visitas, tenga movimiento. Entonces, yo no creo que sea algo, no sé cómo explicarlo, no creo que sea algo negativo, porque te pongan publicidad. Hoy en día, todos sabéis que podemos saltar la publicidad. De hecho, yo consumo YouTube, y siempre que me salta un anuncio, al final, lo suelo saltar a los 4 segundos. No creo que sea algo para realizar las bestias, como hay gente que, diciendo ya que si YouTube no roba, que si YouTube no se está quitando, nos olvidamos que esto es una empresa, y que una vez que tú decides subir vídeos a YouTube, tú estás aceptando las condiciones que YouTube te marca. Es decir, si YouTube te pone anuncios, pues oye, hay otros medios, tipo iVoox, tipo, no sé, blogs y tal, que te suelen poner publicidad. Es decir, yo no lo veo como un inconveniente. Yo creo que, es más, yo creo que en los vídeos donde te pongan publicidad, esos vídeos pueden que tengan mayor difusión. Es decir, no vas a darle a un patrocinador un vídeo que no tiene difusión, y puede ayudar a que la gente te reconozca. Es decir, YouTube interesa también aumentarte los clips de esos vídeos. El CPM de esos vídeos se supone que será mayor en un canal pequeño. Un canal grande no se libra. Un canal grande tiene publicidad, sí o sí, porque es de lo que vive. Punto, y no exento de polémica, es el tema de los pagos de regalías y retención de impuestos. Bueno, es otra cosa que yo, es que es curioso, porque mucha gente se está quejando de eso, pero al final el sistema tributario de cada país, pues ejerce el derecho a cobrar esas regalías. Es decir, en Estados Unidos son regalías, pero Google te va a retener lo que considere cada país. Es decir, es por así decirlo como si tú trabajas en una empresa, tú tienes tu IRPF que te retiene el Estado, por así decirlo. Esto sería algo parecido. Tanto generas, tanto te van a quitar. Es decir, si tú eres un canal grande o que generas millones y millones, al final sobre ti va a caer la ley fiscal que hay en tu país, correspondiente a donde tú tributes. Claro, un canal pequeño, esto no nos va a afectar tanto. Primero, si estás monetizado muy justo, posiblemente esas regalías no lleguen al mínimo para que tú tengas que aplicar una retención o si llega una retención va a ser algo mínimo. Es decir, no sé, si tú te dedicas a esto y no llegas al mínimo fiscal para hacer la declaración de la renta, evidentemente no te va a afectar. Otra cosa es que sea un plus, más lo que tú ganes por otro lado, pues igual sí que te genera una retención. Pero vamos, es que yo creo que tenemos que ser conscientes de que el tema monetario es según ganas, tributarás. Y es así. Cada país tiene sus leyes. Pueden ser más o menos injustas, pero vamos, no creo que esto sea para que se vaya la gente andorra cómo se está yendo. Simplemente eso, esos tres términos. Son tres términos, fijaos, os voy a hacer un pequeño resumen muy rápido. El primer término es un término en el que YouTube busca no tener problemas, es decir, que no reciba ninguna denuncia y eximirse de ninguna responsabilidad para darse al creador de contenido. Por lo tanto, en el primer término, el creador de contenido debe tener mucho cuidado de ver el contenido que sube y que este contenido que sube sea autorizado. El segundo término es, os voy a resumir en tal, YouTube como empresa entiende que la plataforma es suya y puede utilizar la publicidad, lo que sea, en cualquier vídeo de su plataforma. Una vez que subes un vídeo a YouTube, ese vídeo es como si pasase a formar parte de YouTube. Entonces YouTube quiere aprovechar todos sus recursos para seguir teniendo publicidad en todos los vídeos que pueda tenerla. Y tercero y último, un tema de impuestos simplemente. YouTube se daba las manos y está diciendo que, oye, mira, lo que te retenga Google, te lo retiene. Se quita el marrón y pasa el tema de fiscalidad al propio creador de contenido y al propio Google y leyes tributarias que hay en cada país. Al fin y al cabo, es lo que estamos hablando. Al fin y al cabo, es una manera de que YouTube esté más libre y ceda la bola un poquitillo al creador de contenido. No me parece mal. Yo creo que lo único que nos va a afectar a los YouTubers pequeños en un principio es la segunda, lo segundo que hay. Y bueno, lo primero, por supuesto, pero lo primero ya afectaba antes. Vamos, ya no puedes subir lo que te diera la gana. Pero yo creo que la segunda es lo único que nos va a afectar y tampoco lo veo como algo tan negativo. Esta es mi opinión. Y nada, yo deciros que hasta aquí el vídeo de hoy. Hacía mucho tiempo que no hacía un Jairo Opina opinando sobre temas de YouTube y cosas de esto que me... Bueno, tipos de estas informaciones que van saliendo de vez en cuando. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, darle like, suscribiros y dejarme un comentario si queréis que os hable más sobre lo que puede aportar o lo que yo piense de YouTube y lo hacéis sin ningún problema. Y nada, simplemente que os deseo lo mejor.